Livia Brito lo volvió a hacer, sacó las garras y lo vuelve a hacer con la prensa, esta vez con la prensa norteamericana. Livia, no puedes tocar el micro porque Chismena Light te puede demandar y ahí ¿qué vas a decir? Perdóname. No te perdono. Bueno, entonces déjame. Livia Brito arribó al aeropuerto de México y tuvo un incidente muy grave y me equivocado con nuestro reportero. En muchos programas como este. Livia Brito lo vuelve a hacer. Perdió el control en el aeropuerto ante la prensa y recibe fuertes críticas por Bocona. No creerás lo que sucedió en pleno aeropuerto. Livia Brito perdió los estribos ante los medios y dejó a todos sin palabras al arrebatarle el micrófono a un reportero de Chismena Light. Las tensiones subieron rápidamente cuando Brito, visiblemente afectada, lanzó un fuerte mensaje contra la prensa, acusándolos de no ser neutrales en su cobertura sobre la querella legal en su contra. ¿Qué fue lo que la llevó al límite? ¿Es cierto que podría tomar acciones en contra del reportero por este altercado público? Pero el momento no terminó ahí, señores. Lo que sucedió después dejó a todos boquiabiertos. El reportero se negó a perdonar a Brito. La actriz intentó calmar las aguas con una disculpa, pero el reportero le respondió con firmeza, no te perdono. Ante esta respuesta, Lidia tomó una decisión contundente, dejó en claro que no volvería a darle entrevistas, lo que generó aún más especulaciones sobre su relación con la prensa. Es el karma actuando, o Brito simplemente está recibiendo lo que merecía después de años de controversias. Lidia, que tiene una solicitud legal por agravio a un paparazzi, ha padecido las consecuencias del escrutinio mediático por años. En sus propias palabras, la actriz confesó que ha tenido que tomar terapia durante cuatro años, debido al juicio público que ha tenido que asumir. Me han dicho que regrese a mi isla, que me quiten el trabajo, he padecido muchísimo, compartió entre lágrimas. Pero lo que vino después sorprendió a todos. Brito arremetió directamente contra los medios, acusándolos de manipular las entrevistas y de editar sus respuestas, para que pareciera la villana de la historia. Sin embargo, el reportero de chisme no like, Eduardo Mixu, no se quedó callado y la desafió directamente. La tensión creció aún más cuando Lidia sacó su celular y comenzó a grabar a los reporteros, asegurando que lo hacía porque la prensa siempre la manipula. Ya no doy entrevistas porque ustedes siempre editan lo que digo. Solo muestran lo que les conviene. La disputa se volvió viral y dejó a todos preguntándose. Realmente los medios están manipulando la verdad. Olivia está tratando de escapar de sus responsabilidades legales. Lo que quedó claro es que este altercado en el aeropuerto fue solo la punta del iceberg en una serie de polémicas que han rodeado a la actriz desde el incidente en Cancún con el paparazzi. En ese entonces, la actriz y su pareja fueron acusados de arremeter físicamente en contra del fotógrafo, quien ha interpuesto una querella legal a Brito, exigiendo una compensación de un millón de pesos. Según la actriz, ha tratado de negociar con él desde el principio, pero las tensiones entre ambos lados solo han aumentado. Yo siempre he intentado negociar, pero él pedía un millón de pesos, declaró Brito. ¿Podría ser este último incidente con el reportero el punto de quiebre en la carrera de Lidia? Muchos piensan que su actitud ante los medios la está afectando seriamente, mientras que otros creen que la actriz está en todo su derecho de defenderse ante lo que considera un trato injusto. Y como si fuera poco, el reportero aseguró que se sintió intimidado cuando Lidia tocó su micrófono y lo grabó, sugiriendo que la actriz podría estar planeando tomar acciones legales en su contra. La situación no pudo ser más tensa. Los reporteros que estaban presentes en el aeropuerto comenzaron a seguir a Brito por los pasillos, mientras ella grababa con su celular, visiblemente molesta y señalando a los medios de ser responsables de su malestar. Siempre se ve mi cara, pero no se ven las preguntas que ustedes me hacen a mí. Por eso ya no doy entrevistas, argumentó la actriz, dejando claro que está cansada de lo que percibe como manipulación mediática. Brito podría estar ante nuevas solicitudes legales y finalmente recibirá su merecido. Porque ellos falsearon declaraciones en el juicio civil y le mintieron a la autoridad. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento. Ellos los van a citar y supongo que el juez determinará si los vincula a proceso por esta misma situación. Un juez penal citó a la actriz Lidia Brito para la audiencia en la Fiscalía de la Ciudad de México que la señala como imputada del delito de falsedad de declaraciones. Por eso se les demandó civilmente en Ciudad de México para que paguen el daño que ocasionaba. Acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia. De última hora, Lidia Brito va directo tras las rejas. El juez dictó su sentencia sin piedad. Pero, ¿qué nuevos cargos enfrenta Lidia Brito tras la reciente solicitud legal en su contra? ¿Qué sucederá con la actriz? ¿Será absuelta o acabará tras las rejas? La Fiscalía la está rastreando en todos lados. Emergen nuevas pruebas de que Lidia Brito proporcionó testimonios falsos. Por lo tanto, ahora deberá enfrentar las consecuencias legales. A cuatro años del incidente con el fotógrafo en Cancún, convocan nuevamente a la actriz para una audiencia, ya que después de considerar el asunto detenidamente, las explicaciones no concuerdan, amigos. En el año 2020, Lidia Brito y su entonces pareja, Mariano Martínez, fueron acusados por el fotógrafo Ernesto Cepeda de agravio físico y de causar daños significativos a su equipo de trabajo, cuando lo sorprendió tomando fotos a la pareja en una playa de Cancún. Brito inicialmente negó las acusaciones e incluso afirmó que no había estado en Cancún en las fechas mencionadas por Cepeda. Pero la pesquisa reveló lo opuesto y el escándalo aumentó. Finalmente, algunas semanas después, Lidia reconoció su equivocación mediante un video en su perfil de Instagram. En ese momento, un juez falló a favor del perjudicado y dictaminó que recibiría un millón doscientos mil pesos por daño moral. No obstante, Lidia Brito presentó un recurso de amparo para demorar la ejecución del pago. Ahora el reportero Carlos Jiménez, más reconocido como C4 Jiménez, publicó esta noticia en su cuenta de Twitter sobre Brito. Comentó, un juez convocó a la actriz para comparecer en una audiencia, donde la Fiscalía de México la acusa de cometer perjurio. Deberá presentarse en el reclusorio Sur el 18 de julio a las 10.50 de la mañana. Y es que, aunque la convocatoria está vinculada con el suceso del 2020, ahora el motivo por el cual deben presentarse ante las autoridades es distinto. Esta acusación habría surgido porque la celebridad y su pareja habrían negado las agresiones cometidas y también el supuesto hurto al paparazzi. Ahora, veamos esta situación. Señores, ¿qué consecuencias enfrentaría Lidia Brito si esa audiencia no resulta como ella espera? Según el Código Penal de la Ciudad de México, en caso de proporcionar información falsa que provoque la intervención de autoridades, las penas oscilan entre 2 y 6 años de prisión, además de multas que van desde 100 hasta 300 días. Sin embargo, si la falsificación concierne a circunstancias o incidentes físicos, la pena se reduce de 1 a 3 años de encarcelamiento y de 50 a 150 días de multa. Señores, con esta próxima audiencia programada, el proceso judicial podría llegar a su fin de forma definitiva. No podemos prever cuán grave se tornará la situación de Lidia Brito, pero en mi punto de vista, no escapará tan fácilmente de esto. En la fiscalía, ya detectaron un engaño cuando negó los hechos y encontraron evidencia de que sí ocurrió. Lo que también se descubrió es que después del escándalo en el que se vio envuelta, aparentemente Lidia contactó al político de Rosal para que la ayudara a eliminar las pruebas en su contra. Así que en ese instante, la demanda legal que presentó el reportero era por agresión física y daño moral. Pero no se había puesto en duda la autenticidad del testimonio de Lidia Brito y su expareja. Ahora se enfrentan a otros cargos. En una audiencia y menos ante un juez, no se puede proporcionar testimonios falsos. Esto es extremadamente grave. Hasta ahora, Brito no ha hecho ninguna declaración al respecto. Debe estar evaluando si comparecerá ante la fiscalía y enfrentará las consecuencias. O podría optar por esconderse, porque francamente, parece tener todas las de perder. Recuerden que están en el canal Rumores Like. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.